La pista ya no estaba sola El canto alegre, el piano y la respiración Son un acorde enamorado, rodamos por todo el salón Era una fiesta amparada, era una fiesta del amor Era una fiesta amparada, era una fiesta Era una fiesta amparada, era una fiesta amparada 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 Mi corazón está en el piso y tu cuerpo es como, y te siento como, y mi cuerpo es como, what you do, I don't know Tú sabes que te necesito, tú sabes que te necesito y mi cuerpo es como, y te siento como, y mi cuerpo es como, what you do, I don't know Esa chica sabe que me tiene mal, porque cosas cambian y como cambian el fin, mis sentimientos siguen como nunca Oh, make it so different, learn this life to me, porque cuando paso camino con tu trago, me he robado el corazón como todo Un delincuente, me want to save me, and he want to save you, no hay nadie como tú, I don't know Tú sabes que te necesito, mi corazón está en el piso y tu cuerpo es como, y te siento como, y tu cuerpo es como, what you do, I don't know Tú sabes que te necesito, mi corazón está en el piso y tu cuerpo es como, y te siento como, y mi cuerpo es como, what you do, I don't know No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá, para qué curar y promete, algo que no está en nuestro poder No me pidas que se duermo, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para mí, si será para mí, si lleguemos a amarnos un diario Yo no sé mañana, yo no sé mañana, que va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No tuvimos reglas ni reloj, aquí estamos solos, tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para mí, si será para mí, si lleguemos a amarnos un diario Yo no sé mañana, yo no sé mañana, que va a estar aquí Esta vida es igual que el libro, cada patina es un día vivido No dejemos de correr, aceptar esta vida, estamos vivos, solo este momento es realidad Yo no sé, yo no sé, ahora lo que vivimos Se tengo realmente listo Que puedes saber lo que pasará Mañana no hay nada escrito Yo lo sé, yo lo sé, mañana Que estamos solos tú y yo Y los momentos de que me unido, de que me unido Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé mañana Yo lo sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo lo sé, yo lo sé Soy para mí, si llegas para mí Si lleguemos a bailar, voy a hablar Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, mañana Bailemos otra vez Estar en el reloj Amor, estacionando nuestra última canción Que suba en esa música Y baile en esa luz Que todo lo que piensas Sea yo y solo yo Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche Que encontramos el amor Que suba en esa música Que suena un adiós Que todo lo que piensas Sea yo y solo yo Pero de repente En el final Un amor No iremos otra vez Ni siquiera un adiós Y solo Gracias. 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 Gracias.